vamos a hacer un update por aquí de cómo van los pichones o limpiar el palomar está ahora mismo que está en candela miren por aquí este es hijo de la de la ceniza blanca esta es la mamá la triple m con petróleo que le tuve que quitar la petróleo porque el petróleo con un tremendo celo y me miren esto que cosa más linda mi gente azul al y blanco de las dos alas al y blanco bien al y blanco idénticos para identificar petróleo y me parece que este traje la compada igual y tica la madre lo que está la va a tener más grande que la madre pero están guiando ella sola ahora vamos para aquí abajo aquí abajo están los de el pinto y la estreñía que es esta paloma esta paloma que puso de vicio ahí le dejé los huevos con este pinto este es el papá de los pinticos que está volando lazarito el papá de panmiche que miren a panmiche aquí que lo subí para acá por la muda miren como tiene el buche desbaratado estos dos tiritos son de ellos dos este tirito me lo están criando estos arreadores que fueron los que pusieron juntos y entonces le tuvo que pasar los huevos a ellos miren esto aquí me los tiró azul al y blanco los dos miren el macho azul al y blanco bien bien al y blanco de las dos alas este sí no trae con vaticas ni nada azulito al y blanco y miren la hembrita azulita al y blanca también de las dos alas por aquí seguimos por aquí está este pichón este jugado este tiro este tiro es de la de este niña que le cogí está malo que le cogí ese es otro tiro de ella también con este palomón que está aquí arriba entonces por aquí tengo un tiro que se me dio el macho la más mira lo hay y tuve que quitar el correo porque me lo estaba maltratando también ese viene ese es del humado de este palomón que está aquí arriba con la negra y blanca donde está la negra y blanca pero aquí ok es ese pichón citó que está ahí y entonces este es el zorro este es el hermano de la de este niña de esa paloma que le enseñe los dos tiros este es el hermano de nido de ella ese palombo lo que vuela aquí en la casa y esta es la hermana de nido de pinto de mentira esta es la hermana de nido de petróleo que hija directa de este pinto es hija directa de este pinto ese es el padre de petróleo y el padre de ella entonces a ello le cogí los dos huevos de ellos y miren lo que me dio aquí miren lo que tenemos aquí el macho negro me parece que va a ser negro pero ten cuidado no azul a mí es negro negro esta paloma es pesada y miren la hembra miren la hembra miren esto esto me parece a mí que va a ser maona aliblanca miren el pico aliblanca de las dos alas una muñeca de pichona el pico colorado me parece aliblanquita de las dos alas bien aliblanca las dos alas la paloma tiene un celo o el nido carajo ya déjame dejarlo tranquilo y ya por aquí está echado un tirito que tengo echado por aquí por aquí otro otro tirito que tengo echado este fue el tirito que les enseñé los otros días ya están a poner y por aquí tengo chispa por aquí tengo el chispa con la subcaba vieja que esa es la madre de petróleo esa es la madre de petróleo y la madre de esta de esta empedracaba que ustedes ven aquí ya están echados se quedaron echados hace como tres días eso y ahí vienen los pichones ya por aquí arriba tengo el pinto viejo de lazarito lo tengo echado con la barra de chocolate estos son dos medios hermanos arriba de la madre que la madre esta paloma azul la separe antiel por esto hace rato la vida la madre de esta paloma azul está la paloma azul vieja de lazarito está ahí y estos dos son dos medios hermanos para arriba de ella los dos son hijos de diferentes padres está haciendo un tirito ahí para buscarla un poquito de sangre aquí tengo echado el mosqueado el mosqueado blanco con otra barra de chocolate esa es una palomita que viene de muy buenas palomas que le regalaron a lazarito se la regalaron a lazarito de pichola y le dijeron que trabajara con ella y bueno ese es el primer tirito que se le está haciendo a la palomita con él con el mosqueado blanco este palomo es para la mano esto es no hay quien se le acerque aquí al nido